Amigos de BPITV, nos encontramos con Alfredo Romero, quien es director del foro penal. El día de hoy están entregando la primera edición de un galardón que van a otorgarle a aquellos medios de comunicación que estén en la lucha por la libertad de expresión. Este premio se llama 4C y premia entonces la lucha de aquellos periodistas y comunicadores que luchan por preservar, vencer la censura de más. Alfredo, coméntanos acerca de este premio. Bueno, hoy estamos reunidos aquí, el grupo de activistas y abogados del foro penal de Caracas precisamente para entregar este premio, que son las 4C, que representan, las 4C son la constancia, el compromiso, la convicción y el corazón en virtud de la lucha y la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión que tiene y que hemos conocido y conoce el pueblo venezolano, que tiene particularmente Jaime Nestares, que está aquí con nosotros, y Radio Caracas Radio. Radio Caracas Radio es una radio que lleva ya casi 100 años trabajando por la libertad de expresión y consideramos que estos principios, que son la constancia, el compromiso, la convicción y el corazón, se lo merecen particularmente Jaime Nestares y Radio Caracas Radio. Nosotros, primera vez, como lo decías, este premio lo estamos otorgando a externos del foro penal, siendo que varios de los activistas nuestros lo han obtenido por su trabajo dentro de las cárceles, dentro de los tribunales, dentro de lo que es la lucha por la libertad y en respaldo a las víctimas, y hoy lo estamos haciendo pues a Radio Caracas Radio. Esa es la primera vez que lo hacen para alguien fuera del foro penal. ¿Qué valor tiene para el foro penal la participación de los medios de comunicación, de sus directores generales en la información y la difusión de la información sobre el caso de los presos políticos? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que no hay cosa peor para un preso político que el olvido, y por eso los medios de comunicación son muy importantes para precisamente recordar la existencia de estas personas que están en la oscuridad de una cárcel y que nadie conoce quiénes son, sobre todo esos presos políticos que son un muchacho o una muchacha que protesta en las calles y que lo encarcelan por ejercer su derecho a la manifestación. Y los medios de comunicación son fundamentales para pues prender la luz de lo que le ocurre a estas personas. Por eso es tan importante para nosotros los medios de comunicación, digamos, formales, por decirlo de alguna manera, incluso hoy, siendo que Radio Caracas Radio, por ejemplo, lo han sacado del aire, también es un medio de comunicación que sigue insistiendo a través de Internet y a través de las redes sociales, y sigue siendo un factor importante, como lo son muchas de las personas que utilizan las redes sociales y el Internet para expresar lo que ocurre en el país, siendo, no es nada nuevo, que el régimen cada día cierra más medios de comunicación. Bien, palabras de Alfredo Romero, y me gustaría conversar con el señor Jaime Nestares, director de Radio Caracas Radio, quien recibe esta primera edición del premio 4C que entrega el día de hoy al Foro Penal Venezolano. Ustedes fueron sacados del aire el pasado 30 de abril, pues, por la labor de informar en aquel momento, pues, los sucesos que ocurrían en ese momento. ¿Cómo recibe usted el día de hoy este premio? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la entrevista en BPI. Estoy muy agradecido de las atenciones de ustedes siempre. Una de las maneras de defender la libertad de expresión es darle voz a quienes no la tienen. Y, sin ninguna duda, el Foro Penal, a lo largo de estos años, en la participación que tienen en un programa dentro de Radio Caracas Radio, ha sido fundamental. Alfredo lo comentaba. Darle voz a quienes se la han quitado, sacar a los presos de la oscuridad, ha sido la contribución que Radio Caracas Radio ha podido dar a la sociedad, una más. Este premio lo recogemos con muchísimo orgullo y emoción, no solamente en el reconocimiento a mi persona, sino en el reconocimiento a la labor de más de 90 personas que trabajan en Radio Caracas Radio de pie, defendiendo la libertad de expresión sin cejar en un solo minuto. Hoy, no estamos al aire en 750M, pero continuamos por las redes sociales, por Internet, por cualquier recoveco que podamos encontrar para llevar la voz de todos los ciudadanos y la voz de todos los ciudadanos a través de la radio de Nuevo la Ciudadanía. De manera que yo estoy muy agradecido a Gonzalo Jimiop y especialmente a Alfredo y a ellos dos y a todo el foro penal y a sus miembros que desde el anonimato se han dedicado a la defensa de los presos políticos, de sus derechos individuales como colectivos, el de sus familias, que es tan importante, y agradecer el reconocimiento en que Radio Caracas Radio haya podido contribuir a esa causa de alguna manera con un programa en ella. Señor Néstor, es 70 años informando a través de esta emisora y pues luego de la decisión de Conatel ustedes fueron sacados al aire. No solo es una amenaza contra RCR, sino también contra la libertad de expresión y todos los medios de comunicación que hacen vida en Venezuela. ¿Cómo cataloga usted el momento político que se está viviendo para los comunicadores, periodistas y medios en el país? Bueno, yo creo que en general los últimos estertores de un sistema que involuciona hacia una dictadura, hacia una tiranía, son así. El gobierno sigue atrincherado con las fuerzas armadas y eso lo que nos hace pensar es que cada vez la violencia se va a ejercer con más fuerza y con mayor extensión. De otro lado, la oposición no tiene más que la razón para pedir algo tan sencillo, tan libre como unas elecciones para poder solventar todos en concordia y en consenso los problemas que económica y socialmente tiene el país. Y ahí es donde yo creo que Radio Caracas Radio y los demás compañeros que están en la información de pie defendiendo la libertad de información van a tratar de, hasta el último minuto, de llevar la palabra, de llevar la información opinada, de llevar la opinión bien informada para que el ciudadano sepa hacia dónde ir. Yo estoy muy claro, es decir, a nosotros nos llegaron muy tarde y creo que volveremos al aire pronto. Cuando el 88, 89% de la población te detesta, lo más sencillo, lo más sensato es irse en Sanapaz. No pareciera por las conveniencias, pero al final vamos a llegar a una salida y lo que esperamos, a la vez que defendemos las cuatro Cs del foro penal, es poder añadir dos más, que es que lo hagamos en concordia y todos en consenso. Ese es el espíritu que nos ha llevado hoy a estar aquí y a ser reconocidos por el foro penal. Las amenazas y acciones en su contra por parte de la administración de Maduro no han cesado. Ayer ustedes recibieron una visita de una comisión. Si nos puede hablar al respecto de esta situación. Bueno, yo no quisiera seguir hablando de estas cosas que son siempre tan desagradables. Los atendimos y pusimos a correr el asunto en manos de los abogados y amedrentar, básicamente seguir amedrentando. Yo creo que ellos ya entienden que somos un grupo de comunicaciones que no se rinde ante estas posiciones. Seguiremos adelante. Vinieron muy tarde, volveremos al aire pronto. Muchísimas gracias. Palabras de Jaime Nestare. Alfredo, antes de finalizar este contacto, nos gustaría conversar contigo acerca de una información actualizada acerca de aquellos militares que respaldaron a Juan Guaidó el pasado 30 de abril. Sabemos que ellos han sufrido torturas. Ustedes desde el foro penal llevan el caso. Nos gustaría saber si tienes información actualizada. Sí, hay varios militares que han sido encarcelados. Quiero mantener un poco de, digamos, reserva en cuanto a los nombres y a las personas. Pero sí, hemos representado a varios de ellos. No han sido la totalidad. Hay otros que realmente, eso sí quiero ser claro, hay mucha información que no hemos podido verificar del total de militares que fueron, que se estuvieron involucrados. Quiero decir que no solo hay militares que fueron detenidos, también fueron funcionarios del SEBIN, funcionarios del DIGESIM, que han sido detenidos consecuencia de esa situación. No quiere decir que todos hayan estado involucrados. Pero sí, el foro penal, como siempre lo ha dicho, cuando se trata de detenciones arbitrarias, sin justificación, y cuando se trata de persecución política, nosotros estamos a la orden y hemos atendido muchos de estos casos. ¿En estos casos han tenido la posibilidad de poder hablar con estas personas que han estado detenidas? Lamentablemente, la desaparición forzosa y la incomunicación ha sido la regla últimamente. Por cierto, en poco sacaremos un reporte sobre las desapariciones forzosas en el país, que es realmente sorprendente la cantidad de desapariciones forzosas que han existido. Todavía hay personas que tenemos desaparecidas y otras incomunicadas. Particularmente, estos casos pasan a ser este tipo de personas que han sido, si no desaparecidas, están incomunicadas, particularmente en la sede del DIGESIM, otros en el SEBIN. Por eso es que la información no es tan clara ni verificada, sino solo con los familiares que acuden a nosotros para pedirnos ayuda, y con los familiares hemos tratado de buscar información. Por ejemplo, hay personas que han sido detenidas y entonces reciben una llamada a un familiar que están en tal lugar, pero después entonces, cuando vamos al lugar o cuando los familiares van, a los efectos de conocer si se encuentran en ese lugar, no les dan información al respecto. Y así estamos en ese juego, digamos, que se busca la desinformación o la incomunicación. Hay otros casos, ya se hace común, que las personas se presentan en tribunales, como nos ha ocurrido, y no nos permiten o nos dan información sobre esa presentación y no tenemos posibilidad ni siquiera de acceso a defenderlo. Bien, ustedes escuchaban palabras de Alfredo Romero, director del Foro Penal, en el marco de la entrega de esta primera edición del premio Las 4C, pues que le otorgan aquellos medios de comunicación, comunicadores y periodistas, pues que hacen posible que la censura no venza la información en Venezuela. Se lo entregaron, pues, en esta primera edición a Jaime Nestares, director de RCR. Hablaba Alfredo Romero acerca de la situación de estos militares y además funcionarios del SEBIN y la DGCIM, que el pasado 30 de abril decidieron respaldar las acciones encabezadas por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Asegura que en este caso, como en los demás, pues se mantienen las desapariciones forzosas y también las incomunicaciones. Decidieron entonces desde el Foro Penal no hablar acerca de nombres específicos, la lista de estas personas que están en esta situación por razones de seguridad. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Reporto para ustedes, Antonieta La Roca, desde la ciudad de Caracas.